Ir de vacaciones es una maravilla, aunque coordinar vuelo, estadía, transporte y tours es un dolor de cabeza. Ah, es que solo pensar en eso se me quitan las ganas de pasear. Menos mal hubo alguien que vio en este problema una oportunidad, el fundador de Despegar.com. El argentino Roberto Subirón tenía un viaje planeado para Estados Unidos, pero se dio cuenta que organizar tiquetes, estadía y demás era un problema inmenso. Ir hasta la agencia solo tomó uno tiempecito. Entonces se planteó montar una página web que ofreciera ese servicio, aprovechando el boom de los puntos. Para iniciar el negocio involucró un grupo de amigos y unos inversionistas, que le metieron en la idea solo un milloncito de dólares. Y en cuestión de 8 meses tenían presencia en 9 países de América Latina. Actualmente es una de las empresas insignia a la hora de organizar las vacaciones. La historia es clara, pero ¿qué impulsa esta empresa hacia el éxito? Usar la tecnología como eje de innovación. Si la moda es internet, hay que trabajar con eso. Ofrecer paquetes dinámicos. Pues sí, que cada quien arme su viaje como quiere y... Tener presencia en toda la región. No solo los argentinos se merecen esa solución. Si estás cansada de hacer planes para emprender y no sabes por dónde comenzar, te invitamos a MiBoard, donde te apoyaremos para que veas tu empresa estimada.